Isla del Coco es la única zona tropical del Pacífico Oriental que tiene un bosque tropical lluvioso. Es un laboratorio ideal para el estudio de procesos biológicos debido a su ubicación en el primer punto de contacto con la contracorriente Equatorial del Norte y sus múltiples interacciones con el ecosistema marino circundante. Además, el laboratorio La Isla está deshabitada por las seres humanos, pero sin el 17 y 18 del siglo Parque Nacional de la Isla del Coco fue un refugio para los esclavos y paradas. Aunque no los seres humanos viven en la isla ahora, hay una gran cantidad de animales. La isla es 5,050 kilómetros de la costa de Costa Rica y está rodeado de aguas profundas. El agua que rodea la isla atrae a muchos de los buscadores debido a que la población de animales es tan diversa. Los animales más populares de la actualidad son los tiburones, martillo, definas, atunes y los rayos. Aquí los animales están en peligroso porque hay una gran cantidad de la casa fructiva. Además de los animales marinos, también hay una gran cantidad de animales terrestres. Algunos son los lagartijos que es un lagarto, el piquero de patas rojas y el cuco del coco. Hay un montón de diferentes tipos de planes en la isla del coco. Algunas de las plantas más famosas son el árbol purpura de coral, el manzano del estanque y el palmero de coco. Isla del coco también tiene un rumor de un tesoro escondido. Un parata portugués se dice que enteró su tesoro allí y algunas personas todavía se ven por ello. Cuando fui a Costa Rica, fui a Monteverde. Monteverde es un bosque tropical nubioso. Al igual que el parque nacional de la isla del coco, Monteverde ofrece el país con muchos tipos diferentes de animales. Cuando estuve allí, agarré la mano de un mono. Si bien la isla del coco tiene la vida marina muy diversa. Monteverde ha mamíferos y aves muy diversas. Nosotros gusta Parque Nacional de Isla del Coco.